Música Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de, ya lo saben, inversionistas de historias Espero que estén muy muy bien y que eso se van a hacer realmente increíble El día de hoy no estoy en meditación, sino que estoy en la cocina de mi casa Porque quiero hacer un reto La verdad es que me gustaría hablarles de los libros que leí hace muy poco tiempo De donde era muy 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 breve Entonces para conseguir esto, vamos a aprender un fósforo Y voy a tratar de hacerles una reseña lo más rápido que se pueda Y obviamente para que más o menos ustedes entiendan Cualquier duda o sugerencia de más o menos la historia, si es que alguna le interesó Van a estar acá abajo en la descripción del vídeo Para que no les quema ninguna duda del libro que tal vez les pueda haber gustado Así que sin más ni menos comencemos con el primero Que se llama Un abogado rebelde escrito por John Grisham Ojalá que no pase ningún accidente Obviamente esto tienes que hacerlo bajo la responsabilidad de algún adulto Si es que están solos, si es que son niños Pero como yo soy adulto, entonces yo tengo mi propia responsabilidad Ya, se las tiene un abogado que es muy poco común A él no le gusta así como defender a la típica gente A él no le gustan los cobradores bancarios Y él se define y él trata siempre de ayudar a la gente que no es poco común Ponte tú, gente que es como drogadicta Porque él siente que todos merecen justicia Y obviamente él quiere defenderlo a todo el mundo Y por eso se destaca por ser un abogado rebelde Ya Ese es el primero Ya, vamos por el segundo Este libro se llama Chicas en Nueva York Escrito por Andy Clark Y aquí va Ya, este libro nos cuenta listo Más que nada son diferentes tips para la gente que viaja a Nueva York Diferentes lugares icónicos Diferentes lugares a las autoras le gustaron Y va acompañado de distintas reseñas y opiniones de mujeres que también están en la misma situación Cabe destacar que la autora es publicista y ella está muy destacada Y de hecho tiene un blog de literatura llamado Chicas en Nueva York Por lo tanto es un libro que recomienda y sirve para viajes Ya Y finalmente el tercer libro es La Emperatriz de los Eterios De Laura Gallego García ¿Listos? Ya, ahí vamos Vipa es una chica que vive en un lugar Vive en unos clanes en cuevas Ella no cree en los cuentos que les cuentan acerca de la reina de los Eterios Pero su amigo Aers Él piensa que puede haber un portante Y por lo tanto se embarca en una aventura para encontrar a la reina de los Eterios Bueno chicos, espero que les haya gustado este video Cualquier duda o sugerencia me la dejan acá abajo en los comentarios Si ustedes se animan a hacer este mismo reto Los invito a que lo hagan Y me etiqueten en Twitter o Facebook Para que yo pueda saber que ustedes lo hicieron Así que que estén muy muy bien Y nos vemos la próxima semana en Inversionista de Historias Que estén bien Chao Saludos por su casa Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video